Música Es una familia emblemática de la provincia, ejemplo, porque son más de 92 años haciendo vino, generando empleo genuino, y como vengo repitiendo, en muchos lugares, entonces nosotros tenemos una marca Mendoza, pero la marca Mendoza la hace la familia Bianchi, la hacen tantas familias a lo largo de la historia, la han hecho, que transforman estos lugares que a la belleza natural que tenemos, le agregan esta industria, y realmente es una simbiosis espectacular, que ahora nosotros los mendocinos hemos podido conocer, porque no conocíamos, la hemos podido conocer a raíz de la pandemia, en esto quiero decir que esto, pensado para el turismo extranjero, tantos lugares que hay aquí en el Valle de Duco, y nos estamos demostrando en esta tarde que estamos disfrutando, viendo los entornos de la montaña, disfrutando buenos vinos, con buena música, realmente es un producto que tenemos que fomentarlo para el mundo y que se habla, porque a veces no me ha tocado mucho viajar como gobernador, sí como intendente, pero ahora uno va a Buenos Aires y todo el mundo habla de Mendoza, Mendoza distinto, qué pasa en Mendoza, donde las cosas funcionan, todos los hoteles 5 estrellas están abiertos, el turismo no paró, no cerramos y las cosas están funcionando. La vacunación no viene lenta, una cosa, Napoleón decía, vístanme despacio que estoy apurado, lo lento tiene que ver con la calidad, con la responsabilidad, ahora hemos acelerado, pero también estamos midiendo que las vacunas son dos, que si colocamos una tenemos que tener la otra, y hemos estado midiendo y estudiando qué está pasando con el ritmo de vacunas en el país, cómo van a seguir llegando, si van a seguir llegando, cómo está el mercado mundial, es un mercado muy complejo, la vacuna que se hace en Rusia hoy tiene un mercado muy amplio en el mundo, que antes no lo tenía, hay manifestaciones en Rusia que están pidiendo que no se exporte más vacunas y que se hagan... Entonces, estos son temas complejos y hay que hacerlos con mucha responsabilidad, pero nosotros en una semana estamos terminando de vacunar todas las vacunas que tenemos. Lo que yo pienso que tiene que ver con el mercado, hoy el mercado de las vacunas es un bien absolutamente escaso para la necesidad que hay en el mundo. Entonces, bueno, no es la misma la situación de las provincias, yo en esto pienso que es el Estado Nacional quien tiene que comprar las vacunas porque tienen mejor...